Arracha al León, bueno, pues bienvenidos al Palacio de Navarra, ya sabéis que en torno al Guía de Navarra solemos hacer estas visitas. Bueno, como ha dicho la Presidenta, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Esa duda un poco en cómo definirse, ¿no? En este momento, Arracha al León, abón, buenos días. Es curioso, paradójico, por otra parte, siendo yo el relojero de Palacio. Periódico, no eres un repartidor de periódicos, tú, un desapinto. No, 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 perdón, el relojero. El relojero, mucho gusto. Les estaba enseñando la vitrina, les estaba enseñando el Palacio. La vitrina. La vitrina, sí. La vitrina de honor. De honor, sí. Aparta, aparta. Esta es la vitrina de honor con tres urnas de plata, ¿eh? Tres urnas de plata que se utilizaban para las votaciones en las Cortes de Navarra. El salón, ese salón. ¿Qué llama la atención cuando entras aquí? Pues bueno, pues son estas pinturas al óleo sobre lienzo de lino de trama gruesa de Gustavo de Mareftu, realizadas en 1935. 29 metros por 1,80, en el que vemos representadas escenas paisajistas. Este retrato de Fernando VII, Fernando III de Navarra, realizado nada más y nada menos que por Francisco de Goya y Lucientes. Bueno, claro, eres una herra, una maravilla porque... ¡Claro, claro! Y dale con corregirme. ¿Qué es lo que piensas pasar por delante de mis narices sin decir nada? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Sancho fuerte. ¡Sancho! ¿Vas a servirme el té o tengo que servírmelo yo? Bueno, bueno, bueno. Ay, no me extraña que el maestro Goya le haya pintado con esa mirada altiva y socarrona. ¿Alguien quería hacerse una foto conmigo? ¡Venga! 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 ¡Venga!